Mediante un operativo interinstitucional ejecutado por el Ministerio de Inclusión Económica y Social en coordinación con la Intendencia, Agentes de Control Municipal y Dinapén, se logró conocer varios casos de mendicidad en Santo Domingo, entre ellos el de dos madres de familia que se encontraban con sus hijos pidiendo dinero en las avenidas Esmeraldas y otra en la avenida Quito. La directora distrital del MIE, Cindy Spinn, manifestó que el objetivo es garantizar los derechos de los niños que se encuentran en situación de vulnerabilidad. El principal objetivo de estos operativos es garantizar los derechos de los niños que se encuentran en situación de vulnerabilidad en las distintas calles y por eso es importante que la ciudadanía también brinde su aporte con esta importante labor, sobre todo no entregando dinero en las calles, porque mientras más dinero entregamos, más propiciamos que esta actividad se realice. El comisario primero, Erich Guerrero, manifestó que mediante este tipo de operativos se busca mitigar la mendicidad que se puede evidenciar en varias calles de Santo Domingo y se refirió de forma legal acerca de estos casos. Cabe indicar también que está penado en la ley, en su artículo 105 del Código Orgánico Entregar Penal, estamos socializando, estamos brindando la ayuda respectiva también, socializando que también tienen otras alternativas donde dejar a los menores de edad en la OCDEI, indicándole que tiene casa de hogares, para poder que ellos salgan a trabajar, no se le está vulnerando el derecho al trabajo, más bien estamos velando por los derechos de los menores. Por su parte, Juan Quiñones, agente de la DINAPEN, mencionó que si a las personas se las encuentra por primera vez mendigando, se les notifica de manera verbal que no pueden hacerlo, pero si incurren, se adoptan medidas legales. En el momento de que son reincidentes, se elabora un parte policial, el cual es remitido ante la autoridad competente, que es la Junta de Protección de Derechos, ellos son el ente en los cuales emitirán la respectiva sanción a los padres, si incurren nuevamente en que sus hijos estén en las calles, en lo que es trabajo de mendicidad. Las autoridades manifestaron que seguirán con este tipo de operativos, con el fin de conocer las razones por las cuales las personas realizan este tipo de actividades.